amigos como están bien vamos a hacer hoy perdón se me mueve un poco la cámara esas losas las vamos a hacer son especiales para un amigo mío son para un bar que van a tener de peculiares las vamos a hacer con nuestro color integral verde acuérdense que los colores integrales son los que se adhieren directamente a nuestra mezcla de concreto miren aquí están más o menos para esta batida como queremos como van a ser los dos de exhibición pues quiero que queden de un tono pues un verde fuerte un verde intenso entonces le vamos a agregar un poco para estas dos dos losas son aproximadamente de un metro por 80 centímetros y van a ver cómo las vamos a instalar el día de hoy las vamos a colar y ya saben la mezcla primero se hace un batido normal me han preguntado mucho que qué dosificación usamos aquí usamos uno de arena uno de grava por uno de cemento porque son losas acuérdense tienen que estar bien bien resistentes perdón y este bueno lo voy a dejar con un poco del proceso del colado con el color acuérdense que el color se agrega directamente a la mezcla para que nos quede un tono verde todo nuestro concreto los dejo con un poquito de time lapse y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.